¡No! Sí, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo Villar News. Nos ponemos serios por alguna noticia de las más importantes de la jornada. Se cayó en Génova, en el norte de Italia, un viaducto, un viaducto Morandi, uno de los más antiguos, tiene alrededor de 50 años. Se partió al medio, todavía no se sabe cuáles fueron las razones. Se cayeron alrededor de 30 autos. Por estas horas se cree que hay 35 muertos. Todavía están los bomberos trabajando en la zona para saber cuántos hay en total. Las imágenes realmente son de no creer. Impresionante. No se sabe muy bien si fue un rayo el que lo partió. Hay algunas denuncias que dicen que no se estaban haciendo los controles pertinentes, que ya tenía muchos años, que es un puente colgante en algunas zonas, que eso era muy peligroso. Tiene 1.182 metros de largo. Los autos cayeron desde 90 metros. Hay un exjugador del Cagliari, que era arquero, David Capellio, que se cayó a los 80 metros y está vivo, se salvó. Pero bueno, realmente por estas horas es de noche. Sí, porque aprendió a volar. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, habla de una tremenda tragedia, una jornada realmente muy triste ahí en Italia y un accidente de los menos pensados. Si bien por estas horas están saliendo algunas denuncias a la luz de falta de controles. Así que bueno, esperemos que el saldo quede allí. Y bueno, es una noticia que había que reflejarla. Viajamos rápidamente a Veracruz, a México. Veracruz, una ciudad que... Un estado que está cumpliendo los 500 años el año que viene, porque fue fundada por Hernán Cortés, ¿no? A mí me pusieron Hernán por Hernán Cortés, pero no le importa a nadie. Bueno, una noticia notable, ¿no? Que tranquilamente podría ocurrir aquí. Esto en el departamento de Alvarado, del mismo estado sureño de México. Le apuntan para muchos el que acaba de dar el mejor dato desde que está en este video. El que acaba de dar usted. Lo cual, qué poco hemos hecho hasta ahora, ¿no? Reflexiones, reflexiones. Bueno, mire lo que ocurre. La policía de Alvarado está denunciada de que no es apta para llevar armas. Es por esto que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Zunes Linares, les da gomeras y piedras para defender a la gente de Alvarado. Pero ustedes sabrán que en la parte sur de México está el tema de los cárteles de la droga y demás. Este departamento de Alvarado está denunciado y a la policía sí. Les sacaron las armas porque creen que no son competentes y les dieron gomeras, resorteras, como se le dice en México. Miren qué canchera que quedan ahí los policías. Y miren el festín que se estarán haciendo en los cárteles de la droga cuando ven que la policía... No, esto como hacen los cárteles en la ruta. De manera, el alcalde de Alvarado puso el grito en el cielo, pero no los estarían escuchando. Parece que es uno de los estados más corruptos en el sur de México. Pero miren, con gomeras, viejo, a lo que hemos llegado. Y piedras de goma, les falta que le dieron. ¿Qué pasa? Viajamos rápidamente a Londres. ¿Conoce Londres? Conozco, linda ciudad realmente. ¡Ah, le hacete el canchero! Qué viajado que es usted. Sí, le bueno. Bueno, esto es un tatuador. No pasa nada en el mundo, ¿no? Hoy vamos a reflejar estas noticias. Mason Hefner. Sí, ¿cómo, perdón? Mason Hefner. Hefner. Que tiene una forma de tatuar muy poco convencional, ¿no? No me digas. Yo ando buscando algo para hacer. My words, your body. Mis palabras, tu cuerpo. ¡Holga! Está bien. En el cual el hombre tiene como 5.000 frases en distintos cuadernos. Y vos cuando te vas a tatuar, no elegís vos la frase, te entregás ciegamente. Si sucede, conviene. Y te pone la... Me hago, por ejemplo, Patricio Rey, por ahí sos. Con la democracia se come, se vive y se educa. Ahí está, exacto. Vos vas, te entregás, te entregás... ¡Síganme! Y te... Bueno, y... Agarrate un huevo. ¿A dónde vas? No los voy a... ¿Eh? ¿Qué pasa? En un enorme esfuerzo de reacción... ¿Lo trajimos jefna? Sí, tenemos... ¿Me estás jodiendo? Un loco. Le metimos Londres, Buenos Aires. En Playbondi. Sí. ¿Llegó? Y lo tenemos a... ¿Llegó? Tatuadín. Tatuadín. ¿Tatúadín? ¿Qué dice Tatuadín? ¿Qué dice Tatuadín? ¿Cómo le va? Eh, todo bien. O sea, con mi nuevo método... Si lo jode, me voy. No, no, todo bien. No, porque lo viste como son los británicos. Te van ocupando, ocupando, ocupando. ¿Y cuándo te querés acordar? ¿Algún problema? No, ninguno. No, no, tranquilo. Yo creo que es tatuador, guarda. Chica, bueno, lo estás volaseando. Escuchame, ¿querés que te haga un tatuaje? Escuchame, escuchame. ¿Cómo que se aportenía? ¿Pero qué? ¿El hospital británico viene de... Sí, bueno, una cosita como para la cámara, algo que se pueda... De capital. De capital. Entonces vamos a hacer algo... Esto es así. Yo me tapo los ojos. Esto no duele, ¿no, Tatuadín? Sí, duele. Queda tranquilo. ¿Qué es eso? Yo me tapo los ojos. Ah, espere, espere. Yo lo tapo. Dejo que fluyan las palabras. ¿Hace tapa? No te veo, pero puedo sentirte. Ah, caramba. Entonces... ¿Me siente ahora? ¿Está bien ahí? Todavía no te siente. Che, qué peligro. ¿Estás seguro? Pará, ¿estás seguro, Hernán? No sale. Cambió las agujas, ¿no? Vamos a hacer un tatuaje. Uy, eso es complicado. No, la cámara. No, Olga, esto es en vivo, atención. No. Yo con un par de letras... ¿Qué es eso? Con un par de letras que te representan. Yo no lo puedo creer. Esto está siendo tatuado. ¿Son letras? No. Lo hiciste con el pájaro, ¿cabés? Estás mostrando el pájaro. No es lo que me ponía el olor fuerte. Son letras que fluyen. Usted me hace sentir estas cosas. Ajá. Usted me hace sentir estas cosas, dice. En el estado de la hora de sentir estas cosas. Acá como que son los puntos cardinales. ¿Puedes mostrar a cámara el avance de lo que está tatuando? Yo siento. Una E, una M, dos W, una S. Solas no dicen nada. No, claro, la verdad que no. Pero si unimos todas... A ver. Atención. Si unimos todo esto... Esto es en vivo, atención. Estamos tatuando en vivo. Me gusta el torno de la música. Se hace como un billar. Notable. Muy logrado está eso. Esto lo representa tranquilamente. Ah, muy bien. ¿Un chochón? ¿Qué es eso? ¿Un chochón? Un chochón. Un chochón. Un chochón. Perfecto. Es lo que decía todo... Es espectacular. Es una energía. Yo no te veo para la energía. En inglés, es porc. Es porc. ¿2 mil kilómetros me tatuó un chochón? It is a pig. It is a pig. It is a pig. It is a pig, perdón. ¿Quiere que hagamos otro? ¿Eh? ¿No querés probar? No, no, cerrá, cerrá. Me dicen que tiene que cerrar. No, no. ¿Quiere? ¿Quiere? Bueno, el otro brazo. Venga. Hacemos uno por ti. Ahí está. Hacemos como la dalma y la janina. Ah, me gusta. Hágame la chanchita, entonces. Otro animal que lo representa. Ah, siempre animal, ¿eh? Cuidado. No, no, no. No, no, no. Usted es un animal. Así se era Mundo Villan News. Pero hay una venas. Así lo vemos nosotros. Pero por favor, usted es un animal. Usted es un animal.